Hola, muy buenos días. El día de hoy continuamos con la revisión bibliográfica del mes de septiembre con un artículo bastante interesante publicado por la revista de ANA, Artroscopy Association of North America. Nos encontramos en Top GDL en el Hospital Puerta de Hierro. Mi nombre es Diego Romero Sikorsky. Soy presidente del tercer año de la especialidad de traumatología y ortopedia en el Hospital IMSS UMAE 21, localizado en Monterrey, Nuevo León. Pues el día de hoy tenemos un artículo que tiene por título Medial Patellofemoral Complex Reconstruction Techniques are not equivalent at lower flexion in the setting of patella alta. A biomechanical comparison. Pues es un artículo que fue publicado en agosto del 2022 en la revista ya mencionada y vamos a darnos por la tarea de dar una revisión bibliográfica. Bueno, pues dándole inicio a la revisión bibliográfica tenemos que establecer que la inestabilidad lateral es una condición común que nos puede llevar a la debilidad severa. Evidentemente vamos a tener patologías que nos van a contribuir a la inestabilidad como la ruptura del complejo patellofemoral medial, la laxitud ligamentaria y una de ellas, un factor patoanatómico muy importante siendo la displasia troclear. La reconstrucción del complejo patellofemoral medial para la inestabilidad ligamentaria tiene evidencia con excelentes resultados. Una de sus indicaciones son que el paciente posea una inestabilidad recurrente o que el paciente tenga vulnerabilidad al trauma como viene siendo el caso de los atletas. El complejo patellofemoral medial es el estabilizador primario de la traslación patellar por excelencia y está compuesto por dos paquetes. Tenemos el paquete distal y el paquete proximal, el paquete distal está formado por inserciones a la rótula que son mediales y distales y el paquete proximal que es el que vamos a estar haciendo con referencia con la mayor parte de esta presentación se refiere a las inserciones de la rótula superomedial que viene siendo el ligamento patellofemoral medial y el tendón del cuadríceps. Estos mismos contribuyen al 50% de la restricción de la traslación patellar. Bueno, pues evidentemente se han descrito varias técnicas de reconstrucción para estas dos porciones del complejo patellofemoral medial. Estas dos técnicas pueden diferir de sus puntos de apoyo, de sus métodos de fijación o del tipo de injerto que podamos utilizar. Se pueden utilizar ligamentos semiterminosos, se pueden utilizar ligamentos del tibial anterior y en general tenemos que entender que la decisión del procedimiento a realizar siempre ha sido derivada de la experiencia o preferencia del cirujano, no de la evidencia científica. Tenemos que tomar en cuenta que el 60% de los pacientes con inestabilidad patelar lateral también van a poseer una patela alta y se ha descrito como un factor de la falla para la reconstrucción del ligamento patellofemoral medial. Los paquetes proximales y distales se consideran anisométricos con variaciones anatómicas distintas. Esta anisometría se puede aumentar de manera proporcional conforme la altura de la patela aumente y de esta manera podemos aumentar el índice de falla de nuestra cirugía. Uno de los autores que realizó el estudio que voy a describir había demostrado en otro estudio que él mismo cita que en el caso de una patela alta las inserciones distales del complejo patellofemoral medial tienen una longitud similar a las inserciones proximales en una altura patelar normal y debido a esto debe de ser isométrico el punto para reconstruir. Para continuar con esta presentación debimos determinar el propósito del estudio que va a ser determinar el efecto de una patela alta severa en una inestabilidad patelar lateral después de una reconstrucción del ligamento patellofemoral medial y del tendón del cuadriceps mediano. De la misma manera debemos determinar si la inestabilidad lateral es afectada por la reconstrucción del ligamento patellofemoral medial o el tendón del cuadriceps medial en pacientes con patela alta. De esta manera los autores antes de realizar el estudio realizan una hipótesis que viene siendo que en la ausencia de un factor de riesgo patoanatónico en pacientes con inestabilidad patelar la reconstrucción del ligamento patellofemoral medial podría otorgar una estabilidad mayor a la reconstrucción del tendón del cuadriceps medial en pacientes con patela alta. O sea antes de iniciar el estudio los investigadores ya se están yendo del lado de la reconstrucción del ligamento patellofemoral medial. Los métodos de este estudio incluyeron ocho rodillas de cadáveres congelados de pacientes menores a 65 años con un IMC menor a 35. En estas mismas rodillas de cadáveres se tomaron tomografías, artrografías y artroscopías previas de las rodillas para determinar que estas rodillas no tuvieran factores de riesgo patoanatómicos. Cuatro de las rodillas fueron derechas, cuatro de las rodillas fueron izquierdas. Todas las rodillas resultaron no tener factores de riesgo y a estas rodillas se les resulta, se les realiza un corte a 20 centímetros de la articulación del pémor y a 20 centímetros de la articulación de la tibia. Posteriormente pegan un tubo con metilmetacrilato o cemento para realizar el siguiente modelo. Bueno y sin postergarlo un poquito más aquí podemos ver el modelo que utilizaron los investigadores para realizar este mismo artículo. Como podemos ver aquí está el pémor, aquí está la tibia, aquí está el tubo pegado con metilmetacrilato, aquí está la tibia pegada con cemento también y como podemos ver se realizó el corte a 20 centímetros del pémor a 20 centímetros de la tibia y vamos a hacer una disección bastante amplia de la rodilla donde se disecciona la piel, el tecido celular subcutáneo y únicamente también los retináculos y vamos a poner ciertas anclas para poder modificar la altura de la rótula y de esta manera también el tracking patelofemoral. Tenemos del lado izquierdo un eye screw que nos va a servir para aplicar las fuerzas tensiles que nos van a servir para determinar cuál es la cirugía que tiene una inestabilidad o que proporciona una estabilidad mayor siendo esta la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial o la reconstrucción del tendón cuadricipital medial. Se obtuvieron radiografías laterales con fluorotopio para medir el índice de catón de champs, también se cortó el tendón patelar junto con el retináculo medial y lateral para crear una altura patelar modificable se colocaron las tres anclas, una de ellas colocada en el punto equidistante del tendón patelar, la otra en el borde lateral del tendón patelar y por último el borde medial del tendón. Y bueno pues de esta manera los autores pasan a describir la técnica de reconstrucción que utilizaron para el ligamento patelofemoral medial donde podemos observar dos anclas colocadas en el borde supermedial de la rótula que anclan al injerto ya sea del cemento minoso del pidial anterior y posteriormente se realiza la elección del punto de shorto donde se conecta a un endobotón para de esta manera realizar la reconstrucción del ligamento patelofemoral. En contraste tenemos la reconstrucción del ligamento o tendón medial cuadricipital donde se realiza con un halo injerto y con suturas. El análisis de los resultados fue bastante simple a pesar de que se realizaban muchas fuerzas con distintos puntos tensiles, distintas alturas de la rótula y distintas variaciones de flexión en ambas cirugías. Sin embargo obtenemos que el grupo de reconstrucción del ligamento patelofemoral medial demostró significativamente una tasa menor de desplazamiento lateral siendo esta la cirugía superior o de elección para pacientes con patela alta e inestabilidad patelar medial. Y bueno en base a los resultados que tuvimos con la investigación empezamos la discusión donde debemos evidenciar que la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial proporciona una estabilidad mayor a la reconstrucción del tendón cuadricipital medial. En condiciones de patela alta con un catón de champs index mayor o igual a 1.6 la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial contiene una traslación menor. Estos hallazgos tienen una implicación importante para los pacientes con patela alta e inestabilidad de patelofemoral lateral en caso de que debamos elegir un procedimiento a realizar. Debemos de considerar al complejo patelofemoral como un estabilizado principal. Las limitaciones del estudio evidentemente son tres donde debido a la utilización de cadáveres congelados no se tomó en cuenta la descarga axial del cuadríceps donde únicamente se utilizaban dos tipos de injertos, esto siendo el semitendinófilo y tibial anterior y no se logró medir la advención de los mismos. Las conclusiones de la investigación son las siguientes donde debemos establecer que se debe evaluar a los pacientes con inestabilidad lateral patelar y en caso de que exista esta condición se debe buscar de manera intencional las mediciones para evaluar la patela alta. La reconstrucción del ligamento patelofemoral medial en pacientes con patela alta resulta en una menor tasa de inestabilidad medial comparado con la reconstrucción del tendón del cuadríceps medial. En pacientes con un catón de champs índex menor o igual a 1.0, la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial resulta en una estabilidad mayor comparada con la reconstrucción del tendón del cuadríceps. Buenas tardes, soy Juan Carlos Álvarez Michel, soy residente de ortopedia y traumatología llega del tercer año. Estamos en las instalaciones de Top GDR con el Dr. José Alberto Reyes Pedrosa. Y para continuar con la revisión bibliográfica del complejo patelofemoral medial, vamos a analizar este artículo que es Video Graphic Landmarks for the Femoral Attachment of the Middle Patellofemoral Complex, a Cadabric Study por Rohan Bimani y colaboradores, publicado en agosto de 2022 por la revista Arthroscopy, The Journal of Arthroscopic and Related Surgery y recibido en octubre del 2021. En este estudio se analizaron ocho rodillas cadavéricas congeladas, postamputación transfemoral, de las cuales cinco fueron hombres, tres mujeres con edad media de 52 años y un rango de edad de 32 a 70 años. Los criterios de inclusión fueron que las rodillas no tuvieran datos de desgaste articular, tanto radiográfica como morfológicamente, ni alguna normalidad osea aparente. Se realizó un acceso lateral a articulación para patelar con disección posterior de las estructuras mediales. Y para la valoración de los sitios anatómicos de las estructuras mediales, se utilizaron puntos de referencia tanto fluoroscópicos como anatómicos, como son el tubérculo aductor, el tubérculo del gastrocnemio y el epicondilómedio. La hipótesis nula de este artículo es que no existe diferencia radiográfica ni la localización en las fibras proximales del tendón medial del basto medial del cuadríceps y las fibras más distales del ligamento patelofemoral medial. Para el análisis radiográfico, se utilizó una imagen fluoroscópica de una proyección lateral de rodilla donde se trazó una línea que continúa la cortical posterior del fémur y una línea perpendicular a 90 grados de esta que pasara por encima de la parte posterior y proximal de los cóndilos femorales. Esta es una imagen de la disección anatómica que realizaron. Y se observan las estructuras mediales identificando con pines el epicondilo medial, el origen proximal del complejo medial patelofemoral y el origen distal, así como el tubérculo de los aductores. En cuanto a los resultados de estudio, el complejo patelofemoral medial fue identificado en el 100% de las rodillas. El footprint del tendón del basto medial del cuadríceps medía aproximadamente 12.7 milímetros más menos 4.3 milímetros y se encontraron fibras hacia el fémur medial y el tendón cuadricipital. Y el footprint del ligamento patelofemoral medial midió 12.2 y más menos 4.8 milímetros distal y 2.5 a 2.9 milímetros más posterior que las fibras del footprint del basto medial. En cuanto a los resultados radiográficos, estos fueron valorados 5 veces intra e interobservador para aumentar el intervalo de confianza que llegó al 95% y se valoraron tanto el tendón del basto medial del cuadríceps, el punto medio del complejo patelofemoral medial y el ligamento patelofemoral. Y se valoró en relación a las líneas comentadas previamente con la línea de la cortical posterior y la línea perpendicular a esta que pasaba por encima del cóndilo femoral. Y se encontraron discrepancias de estas zonas desde 1.5 milímetros con relación a la cortical posterior y más de 5 milímetros con relación a la línea perpendicular. Valoraron también estos resultados con estas zonas. Trazaban la línea de la cortical posterior y la línea perpendicular y se valoraron en cuatro áreas. La área 1 se encontraba anterior y proximal a la zona de intersección, la área 2 proximal y posterior, la área 3 distal y anterior, y la área 4 distal y posterior. Y el 75% de las estructuras fueron encontradas en la zona 2, una en la zona 3 y una en la zona 4. Y el 75% de las estructuras fueran posteriores a la línea de la cortical posterior. En este diapositivo vemos representado el punto exacto del origen tanto del basto medial, del tendón del basto medial representado en rojo, y del ligamento patelofemoral medial representado en azul. Encontramos que el 91% se encuentran a 10 milímetros en cualquier dirección del punto de intersección de estas dos líneas. Y el basto medial se encontraba 4 milímetros posterior a la línea cortical femoral posterior. Y aquí observamos los resultados en cuanto a las zonas representadas. El 75% del origen del basto medial del cuadriceps se encontraba en la zona 2, y el 87% del origen del ligamento patelofemoral medial se encontraba en la zona 4. Para valorar la importancia de los resultados de este estudio, debemos compararlo con los resultados de otros investigadores. Podemos observar cómo disierne estos tres estudios. Por ejemplo, Schorl y colaboradores en 2007 encontraron que el origen del ligamento patelofemoral medial se encontraba 1 milímetro anterior a la línea cortical posterior y 2.5 milímetros distal. Krugerberg y colaboradores en 2018 encontraron este origen 8.3 milímetros posterior y 4.7 milímetros distal a la línea de Blumensat. Y Barnett y colaboradores en 2012 refieren que se encuentra 3.8 milímetros anterior y 0.95 milímetros distal a la línea de Blumensat. Sin embargo, también encontramos otros resultados que son similares a los resultados de este estudio. Por ejemplo, Ushikawa y colaboradores en 2021 encontraron que 79.3% del origen se encuentran posteriores al punto de Schorl y 86% más distales. Utilizaban como referencia el tubérculo aductor y se encontraba el origen del complejo 1 centímetro distal a este tubérculo. Y Ziegler y colaboradores en 2016 encontraron que el punto de Schorl es 4.1 milímetros más distal que el ligamento patelofemoral medial anatómico. En cuanto a las limitaciones de este estudio, podemos observar que hubo un número limitado de especímenes y no conocemos si había alguna sintomatología de la rodilla previa o si tenía algún diagnóstico o alguna patología previa. También siempre existe la posibilidad de error en mediciones con el software digital basada en la proyección radiográfica. Y como conclusión, en fluoroscopía, el tendón del basto medial del cuadriceps proximal y las fibras distales del ligamento patelofemoral medial tienen diferentes posiciones radiográficas significativas y estos hallazgos deberían ser considerados en la reconstrucción del complejo patelofemoral medial. Muchas gracias. Hola, muy buena tarde haciendo la revisión bibliográfica de la reconstrucción del ligamento patelofemoral. Hay que recordar que la inestabilidad patelofemoral es un problema multifactorial y se requiere un amplio conocimiento acerca de la anatomía, la biomecánica de esta articulación, así como realizar una correcta anamnesis y el examen físico y lección de estudios para poderle ofrecer a nuestro paciente un tratamiento adecuado. En este caso, fue la revisión de la reconstrucción del ligamento patelofemoral. La mayoría de estudios, la mayoría de pacientes y las técnicas que ellos proponen en cuanto a la reconstrucción del ligamento patelofemoral son dos incisiones, una que es sobre el borde supermedial de la rótula y la otra centrada sobre el epicondilo medial y ya para después pasar el injerto que hayamos tomado a través de la primera incisión de la rótula hacia el condiloofemoral. Normalmente, hay estudios que platican que utilizan injertos o autoinjertos semitendinosos en mujeres y el recto interno en hombres. En pacientes mayores a 40 años, prefieren el halo injerto. En cuanto a la reconstrucción del ligamento patelofemoral, la mayoría de las revisiones bibliográficas o la mayoría de los artículos prefieren una configuración triangular en la cual se cruenta la parte supermedial de la rótula, lo fijan con dos anclas, en este caso es la técnica que mayormente también nosotros utilizamos y posteriormente se fija el injerto al fémur por medio de un tornillo interferencial biodegradable. El punto importante o más notorio durante las pláticas o durante la reconstrucción de este tipo de cirugía es en dónde colocar nuestro ligamento patelofemoral en la parte del fémur. Se utiliza un intensificador de imágenes, un fluoroscopio y se ubica el punto preciso de la inserción del ligamento patelofemoral. Para ubicarlo, es importante colocar la rodilla en un estricto margen lateral para evaluar la colocación de la misma. Esta se ubica entre dos líneas perpendiculares que van trazadas o que cruzan con la línea de la cortical posterior y aquí como podemos ver es donde vamos a colocar el ligamento patelofemoral o la inserción. La línea A representa la cortical posterior, la línea C representa la parte superior de la tróquula la parte superior de la línea intercondilia y aquí es donde vamos a colocar, donde está la estrella, nuestro ligamento patelofemoral. El injerto, como lo habíamos mencionado, se pasa a través de la fascia profunda y la cápsula medial y se fija en 30 grados de flexión aproximadamente, aunque algunos médicos o algunos artículos mencionan que lo pueden hacer fijándolo a 60 grados, tratando de evitar la limitación en el arco de la movilidad posquiriórgica que tenga el paciente. Hay que recordar que una tensión excesiva en la plastía de este ligamento puede generar un incremento en la presión del contacto de la rótula con la faceta medial y esto significa una disminución en el movimiento, dolor y una lateralización de la rótula si la dejamos muy ajustada. En cuanto a la técnica, si vemos en ARTREX, si vemos en las técnicas que utilizamos, igual se coloca esta plantilla que viene en el instrumental, la posición adecuada de la inserción patelofemoral, como lo habíamos recordado es muy importante, mantener una biomecánica adecuada, una biomecánica compatible en todo el rango del movimiento que tenga el paciente y el uso de la plantilla puede ayudar a establecer la posición del pasador o de la guía que vayamos a colocar. La inserción es aproximadamente un milímetro anterior de la parte posterior o de la cortical posterior del fémur. En la línea de la extensión de la parte posterior es 2.5 milímetros distal a la parte posterior del borde articular del condilo femoral medial y aproximar al nivel del punto posterior de la línea de Blumensat. La plantilla se coloca en el área del epicondilo medial distal del fémur bajo la guía fluoroscópica y se perfora con un pin guía de 2.4 milímetros y se cruza el fémur y sale en el epicondilo lateral. El pin o el clavillo que utilicemos debe de apuntar ligeramente próxima al anterior para evitar la escotadoria intercondilia y en esta técnica ellos utilizan un tie-rock de 4 milímetros para pasar hacia la corteza lateral. Estos serían los puntos importantes para colocar nuestro pin o nuestra inserción femoral. Hablando de una revisión de artículo que hice los tipos de fijación hacia la rótula mayormente nosotros lo hacemos por medio de anclas aunque también ahí está descrito el botón cortical. En una revisión de 14 plastillas de ligamento patéforo femoral en seguimiento de 3 años 13 obtuvieron buenos resultados de los 14 uno de ellos se luxó y tuvieron un cojala de 90.5 lo cual es aceptable lo cual es muy bueno y en cuanto a una fijación con un botón cortical fueron 16 plastillas el seguimiento fue de 3.5 años 14 obtuvieron buenos resultados uno se luxó y el otro tuvo residivante de dolor pero al igual la mayoría tuvieron un cojala de 89 esto nos habla de que lo podemos hacer por medio de un ancla o por medio de botón cortical. En conclusión la plastilla de ligamento patéforo femoral es un procedimiento muy reproducible con buenos resultados en pacientes con ulceración residivante de rótula y escasas complicaciones siempre y cuando los estudiamos y siempre y cuando esté indicado este procedimiento y en cuanto a la técnica quirúrgica lo que la mayoría de los artículos nos platican es de que es clave el posicionamiento en la inserción patéforo femoral o más bien en la inserción femoral del injerto esto nos va a llevar a cabo de que tengamos una cirugía exitosa o una cirugía que nuestro paciente tenga dolor recibido por su atención muchas gracias